Mi público querido, muchísimas gracias por continuar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por su preferencia y por estar aquí con nosotros este jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI. ¿Y qué les parece? Sí, les recomiendo que ustedes vayan con nuestros amigos de Aventurista porque si usted quiere vivir una experiencia inigualable y de gran altura, Globos Aerostáticos Aventuristas pone a su disposición renta de globos para ti, pareja y a todos sus amigos. Escuchen bien, chicos, disfruten de un viaje en una zona totalmente natural. Conoce nuestros paquetes y promociones en Emilio Carranza número 201 en la Colonia Reforma y usted puede pedir más información al 1-32-79-41 en un horario de atención de lunes a viernes de 12 a 7 y los sábados de 11 a 3 de la tarde. Así es que los invito a que ustedes vivan esta experiencia con nuestros amigos de Aventuristas. ¿A poco no se les antoja irse ahí en el Globo Aerostático con la amiguita? Con la amiguita, con el amigo, con la novia. Comiendo un helado. ¿Eh? Pues, ¿por qué no? Se va a derretir porque... Pues, ¿qué importa? Que te caiga en la cara. No, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con nuestros invitados, Pablo. Claro que sí, bueno, íbamos a preguntarles ahora también que cómo había sentido ya no nada más los jugadores, sino todo el equipo, todo lo que es ahora sí que el club deportivo Chapulineros de Oaxaca, ¿cómo platicaron? ¿Qué fue lo que escucharon por ahí? Pues, de la despedida del Benito Juárez. Pues, creo que, bueno, a la mayoría así como a aficionados y todos los que tienen equipos ahí sí les incomodó un poquito, pero pues creo que buscaron la solución rápida para poder moverse porque pues fue algo así muy rápido, entonces se complicó un poco, pero pues bien. Sí, claro. Sí, toda la razón, ¿no? Perdón ahí, perdón. Todo adelante, Gustavo. Muchísimas gracias, sí, como dices, ¿no? Cayó como balde de agua fría, de cierta manera ese dato, porque sí fue de casi, casi como que, pues apúrenle porque ya vamos a tumbar el estadio, ¿no? Sí, como que ya. Entonces, parte de Chapulineros, MRSI, Tigrillo, MRSI, el director general, doctor, bueno, pues tuvo la oportunidad y pues pláticas con personas, personalidades, y pues ya van a construir su estadio, ¿no? Propio estadio en Tlacochaguaya. Pero qué atobar, les va a ir mejor, ¿por qué ese estadio de ustedes? Y está muy bonito ese Tlacochaguaya. Sí, Tlacochaguaya está padrísimo. Y así que digamos, uy, qué lejos, la verdad, no. Está bien cerquita, aparte lo tomas como un día de, ay, vamos a salir de la ciudad y todos unos panoramas muy bonitos. Tienes toda la razón. Que nos cuenta Irvin, aparte de que ya nos contó, Adán, de sus experiencias en el Estadio Benito Juárez, ¿tú tuviste alguna anécdota en especial, chusca, de enojo, o qué te pasó en el Estadio Benito Juárez? Sí, pues, bueno, creo que no. No, no, pues es que me han tocado, creo, más derrotas que triunfos. Sí, a ver, una cuenta, no es una. Pues una fue la de, la del, bueno, el primer partido fue empate, pero fue ya de un partido ya casi ganado y al último minuto casi de compensación nos hacen, nos empatan el partido. Entonces fue así como que algo de enojo porque ya teniendo el partido en las manos se te va y entonces. Eso es lo más horrible que les puede pasar, ¿no? Que en el último minuto es, ah, ¿en qué momento pasó? Pero esa es una experiencia que tú viviste, una anécdota que viviste allá en el Estadio. Sí, en el Estadio. ¿Y tu novateada dónde fue? Mi novateada, pues fue hace ya muchos años. Que te he quitado las aficionadas. ¿Cómo es a nadie? O sea, ¿no te falta que te quiten también la novateada? Cuéntanos, a ver. No, pues la novateada yo creo fue de igual manera de todos porque igual me pelaron así. ¿Y qué figuras te hicieron? ¿Una Z? Pues afortunadamente llevaban máquina, entonces primero me cortaron con tijeras y eso, y ya después me metí yo la máquina solo porque no te dejan así un pelo por acá, otro por acá, entonces es horrible. Pues está la moda, ¿no? Pero bueno, Irina, ahorita vamos a continuar, ¿qué vas a contar? ¿Pero qué les parece si mandamos nuestra siguiente información? Claro que sí, pues vamos a ver cómo le fue a los chapulineros de Oaxaca en este, que fue el último partido contra el Tampico Madero. En una despedida amarga, los chapulineros de Oaxaca caen ante la escuadra de Tampico Madero 2x0, y de esta manera le dicen adiós al estadio Benito Juárez, que durante casi tres décadas fuera la casa del fútbol profesional en Oaxaca. En un encuentro en el que el Capi Ayala mandó al mismo once que empatara de visita en Chiapas, pero para esta cuarta jornada las cosas no salieron como esperaban los oaxaqueños, y es que con gol prácticamente de vestidor, la jaiba brava se iba al frente del partido después de un saque de banda en el que se conjuntaron los jugadores de ataque visitante para entre ellos armar la jugada que dejó en solitario a Raúl Meraz, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de las piolas para al minuto uno poner arriba a su equipo. El gol cayó como balde de agua fría para Ayala y sus jugadores, que parecían no habían salido al terreno de juego. A los ocho minutos, con falta dentro del área sobre el mismo Raúl Meraz, el partido se complicaba más para los chapulineros de Oaxaca, ya que Meraz cobró de buena forma y con el 2x0 los locales tenían que remar contra la corriente. Con el apoyo de su gente, los chapus fueron al frente armando jugadas de peligro, pero una vez más, la puntería no estuvo fina. Con el 2x0 se fueron al descanso estos dos equipos, que para la parte complementaria ya no pudieron mover el marcador, gracias en parte a González y Vences, arqueros que estuvieron atentos bajo los tres palos. Además de que con poca idea, los locales buscaron el marco rival, sin tener éxito en lo que restó del partido. Por su parte, los visitantes, con el 2x0 a favor, se dieron por bien servidos y solo buscaron contragolpear al rival. Chapus cayó en su estadio y de esta manera le dice adiós al Benito Juárez. Con la derrota, el equipo oaxaqueño se queda con tres unidades, sin moverse de la decimocuarta posición de su grupo, mientras que en la general caen hasta la posición 37. Y esta semana deberán prepararse para su visita al Distrito Federal, donde jugarán contra el Club América Premier. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí sí necesitamos que nos comente sobre eso. Bueno, estábamos platicando, Irvin, hace unos instantes. ¿Qué es lo que sucede? A veces los partidos sí se llegan a perder en los primeros minutos y ya después ya es complicado venir de atrás. Aquí les pasó al minuto uno y después por ahí del minuto seis, siete, les hacen el segundo gol y ya de ahí no te recuperas. Sí, yo creo que desde, como te comento, el torneo pasado nos ha venido costando esa parte de los primeros minutos. Nos cuestan bastante, que yo creo va más por estar desconcentrados y eso. Sí, un poco de viveza en mantener el balón, la posición del balón en los primeros minutos creo que es importante. Pero pues trabajando ya fuerte en eso, en esa parte. Pues esperemos que ya venga. Ya levanten, sí, los triunfos, ¿no? Que vengan los triunfos para ustedes, ¿no? Porque todavía estamos a muy buena hora, ¿no? Todavía son apenas cuatro partidos que llevamos de esta clausura 2016. Así es que todavía vamos a buscar. Así es, chicos, el coro. Pues les tengo que recomendar otra recomendación. Ustedes acérquense a mí para que yo les recomiende porque ahora toca el cinema Oaxaca. Porque los invita a que obtengan su revista de manera gratuita, la cual se distribuye en cafeterías, cines, restaurantes y muchos lugares más. Anúnciate con ellos y pide informes al 205-89-39 o en oaxaca.grancinema.net La revista número uno en entretenimiento, Gran Cinema, el cine hecho revista. Pero vamos a un corte y continuamos con más estos Jueves de Chapos y Tigrillos de MRSAI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!